Bueno, vamos a hacer un temita más nuestro. Este tema se llama Noches Frías. Hoy ya nada es igual, porque hoy tengo soledad y comprendí que sin ti yo tengo un espacio vacío. Tan solo angustias y dolor en mis noches frías que me matan y me envenenan, que me parte el corazón. Y tal vez si regresas a mis brazos, a mis labios, se me cure tanto mal. Sé que me olvidás, sé que no regresarás, pero no comprendo la razón de tu adiós. Solo que sin ti se me seca la piel y la angustia y desesperanza. Me invaden y hacen que mis noches sean noches frías. Que me matan y me envenenan, que me parte el corazón. Y tal vez si regresas a mis brazos, a mis labios, se me cure tanto mal. Noches frías que me matan y me envenenan, que me parte el corazón. Y tal vez si regresas a mis brazos, a mis labios, se me cure tanto mal. Y tal vez si regresas a mis brazos, a mis labios, se me cure tanto mal. Te pido, mi cielo, que en mis noches todo es dolor. Y te pido perdón si te lastime o te falle. Te pido perdón porque sin ti no sé vivir. Vuelve por favor Vuelve por favor Vuelve por favor